Música Empezamos, a ver si tenemos suerte tío, dame suerte por favor, cómodo 21 ¿eh? El talimán, si todo lo bueno tengo que ti, venga, vamos, el primero Verde, otro común, bueno, ahora todo, bueno, tenemos 5 paquetitos más, es que todo caoba Venga, vamos con el siguiente Recordad que después veremos todo, os lo mostraré todo Ahí se ven colores morados Joder, esto es común, es que yo tengo una mala suerte para esto, tío Podría haber tocado algo épico, y hay algo en... Se ha visto los colorcitos, pero después no me toca nada Este no, el siguiente, ¿no? Este no, el siguiente, ¿no? Dice tú Venga, el siguiente le va a dar a tú Buena Bueno, bueno, ya tengo algo raro, y un arma que tengo, así que está guapo, está guapísimo Y la pegatina también Sí, bueno, venga, este le abrí a tú, sí Dame suerte, cómodo, por favor, que es que no abro ninguno contigo más, ¿eh? Vamos, no me doy el mando, no Todo común, todo común Todo común, tío, dame, dame, dame el mando, tío Ahora, tú vas a abrir después el suministro, seguro que te toca Venga, tenemos dos paquetitos más, chavales Darme suerte, hombre Venga, algo épico, épico, mi hermano fue épico Legendario, allí hay algo legendario Legendario ¡Legendario, oye! Coño Venga, y ahora después, como desbloqueo el alper, es para mí Bueno Señor Lara Vamos, venga Hombre, por favor, por fin, ya tiene que venir Yo sabía que el C, yo al último Claro Yo voy a abrir cinco, ¿no? Claro, no sé Yo sabía que tenía que venir para tu casa Tenía que venir para tu casa para que me tocaran Venga, al último Cambiar criptos Ahí, ahí, algo épico ¡Épico! ¡Épico, épico! ¡Épico! ¡Épico! ¡Ay, la llorca! ¡Épico! ¡Buenas! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, chavales! ¡Esta es la que tú llevas! ¡Esta es la que yo llevo! ¡Uy, qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Ay, ay, ay! Pues nada, chavales Ahora os muestro todo lo que me ha tocado Muchas gracias por estar ahí siempre ¡Es cómodo 21! ¡Chauka! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!